Virginia Nahum, junto con sus padres, Vichir Nahum Lahoud e Isabel Bailleres de Nahum, presidentes actuales del club libanés, recibieron a todos los socios de dicho club para celebrar en una fiesta el Día del Emigrante Libanés. Día del Emigrante Libanés El Monseñor George Saad Abiyunés ofreció unas palabras. En marzo para celebrar una misa para San Charbel, para la familia, y este año muy especial, festejando 1.600 años de la muerte de San Marón, nuestro patrono de la comunidad maronita y toda la República Mexicana. Y la noche transcurrió plena, degustando deliciosos platillos a cargo de la señora Cecilia Exome. Unión y tradición fue la fiesta del Día del Emigrante Libanés en GBTV.